Continuamos visitando la zarquía malagueña. Hoy nos hemos acercado hasta el entrellebre pueblo de Alfarnatejo. Unos 500 habitantes, situados en un lugar, en unos parajes, que es mundialmente ya conocido como los Perineos del Sur. Alfarnatejo es un respiro blanco en la accidentada orografía zárquica, que a modo de arco protector conforma de norte a noreste las unidades montañosas formadas por la sierra de Jobo, Camadolo, Prieta, del Rey, Enmedio, Alhama y sobre todo la de Tejeda y Almijara, recientemente declaradas parque natural. Estos paisajes son conocidos como los Pirineos del Sur. Concretamente Alfarnatejo cuentan con un enorme potencial turístico. Parte de él ya va por buen camino, gracias a la extraordinaria colaboración de algunas amas de caza, de cuya inventiva parte el hacer más agradable la visita de los turistas. En este caso, a nivel gastronómico, Alfarnatejo está a 14 kilómetros de Periana, a 36 de Vélez, Málaga, y a 50 kilómetros de Málaga. Su altitud es de 925 metros sobre el nivel del mar. El término es accidentado, encontrándose rodeado por los picos Chamizo, Gallo y Vilo. Alfarnatejo estuvo siempre ligado a Alfarnate, del que se separó en el siglo XVIII. Debió ser una alquería en tiempos de la dominación árabe, que nació al abrigo del castillo de Sábar, cuyas ruinas aún se conservan en la cima del Alto del Fraile. Las calles de este entrañable y acogedor pueblo, a diferencia de otras de montaña, son llanas y amplias, y nos parece fenomenal que el remate del piso de sus calles se haga con el adoquinado que ya hay en algunas de ellas. Lástima, lástima de algunas casas que no lucen el blanco inmaculado de la cal. La verdad es que seguimos encontrándonos con gente fenomenal. Nos acoge y no solo nos abren las puertas de sus casas, también de sus corazones, de su vida íntima, familiar, y nos encanta. Y por eso lo hacemos. Si no, lógicamente, sería para nosotros un sacrificio en vez de un placer. Estamos con una artesana de este pueblo en la labor de ganchillo, que a Dios gracias, casi en todos los pueblos existe. Hay otras cosas, como el trabajo del esparto, que se está perdiendo, pero aún existen algunos artesanos. En casa de Juani, Juani Rodríguez Moreno. He cogido los apellidos así al pronto. Y antes que nada, Juani, gracias por recibirnos, tan amable como todos los vecinos. ¿Desde cuándo hace usted, le viene la cosa de hacer ganchillo? Yo, de siempre. Las manualidades me gustan todas. ¿Viene usted de herencia familiar o porque empezó usted a darse cuenta que es una cosa incluso muy relajante para el cuerpo? ¿Desde cuándo? No, mi madre hacía. Y yo en mi casa he visto coser y hacer ganchillo. Y vaya, y a mí, ¿qué me gusta? A mí me gusta hacer ganchillo. ¿Lo hace usted por hobby, digamos, por entretenerse o también por encargo? He hecho por encargo, pero ahora mayormente lo hago por hobby, por entretenerme. Algo también nos gusta preguntar. ¿Usted es de aquí o un poquillo más allá? Yo, de aquí, de toda la vida. ¿Legítima de Aspanatejo? Legítima. Nací de aquí y aquí estoy siempre. Juani, la verdad es que es la primera vez que lo visitamos y nos ha encantado mucho sobre todo el entorno del pueblo, las montañas, por algo se conoce toda esta zona como los Pirineos del sur malagueños. También hay otro detalle que observamos, el pueblo es pequeñito, pero hay incluso en muchos balcones o ventanas hay flores. ¿Estos son de los vecinos en la iniciativa? Sí, siempre había macetas en las ventanas, en los balcones, siempre. Juani, en cuanto a los ganchillos, como se hace tantas cosas, no se hacen billetes de mil euros, pero ganchillos. Ganchillos, sí. ¿Qué le gusta esta semana o qué cosas tiene en esa? Pues mire usted, yo he hecho mantelería, he hecho pico, ahora estoy haciendo este encaje, un tapete para hacer un altar, porque el día del corpus, pues hacemos altar en las casas y pasa la procesión por el pueblo, ponemos en los balcones las corchas de crochet, si tenemos, y las cosas las adornamos los balcones con cosas típicas del pueblo. Juani, usted es joven, pero las calles faltaban y esas cosas, cuando usted era una chiquilla y venía en las ferias del pueblo y jugaba ahí o iba a ir al colegio, ¿cómo eran las calles? Las calles eran de piedra, empedradas. Aquí como tenés piedra alrededor, no tenías problema. En pedra, las calles eran empedradas. Juani, a ver, si le arma usted bien al ganchillo, a ver, a ver cómo se lo hace. Porque la verdad que es una cosa, una pequeña aguja, es un hilo y esto es de toda la vida. Más artesanía imposible. Bueno, querido televidente, os tengo que decir un detalle. Hemos llegado a una hora un poco inoportuna porque ya se acerca el mediodía y fijaos, fijaos que incluso está la mesa que parece un banquete y dice Juani, no, todo lo que la tengo puesta así. Con sus servilletas, sus platos y todo preparado. Un detalle más que engrandece y ennoblece a los vecinos de todos estos pueblos a los cuales le agradecemos esa gentileza. Juani, gracias por atendernos, gracias por vuestra simpatía, por lo familiar que soy y que le cunda y que le haga muchas cosas tan bonitas como las que nos está haciendo hoy. Gracias a vosotros. Del núcleo urbano destaca la iglesia parroquial de Santo Cristo de Cabrilla, situada en la zona más elevada del entramado urbano, construida en el siglo XVIII y reconstruida en el año 1977. Su estructura es de planta sencilla que responde al tradicional modelo rectangular con dos naves separadas por arco de medio punto. La torre es cuadrada y maciza. Fue construida en la misma fesa que el templo. El patrón de la localidad es Santo Cristo de Cabrilla, cuya imagen no es escultórica, sino que se encuentra en un lienzo de gran tamaño. En febrero se celebra la fiesta de la Candelaria y en Semana Santa, como en tantos otros pueblos andaluces y malagueños, las encerradas es pura tradición del sábado de resurrección o de gloria, cuando al repique de campanas los mozos se lanzan a correr las calles del pueblo, haciendo sonar los típicos encerros. La fiesta del patrón se celebra en septiembre, siendo su día más importante el 29, al salir en protección del Santo Cristo de Cabrilla. La gastronomía de la Farnatejo estuvo en el pasado marcada por el cultivo del garbanzo, aunque como es lógico, gracias a sus olivares, desde hace años se encuentra encuadrado en la conocida ruta del aceite. Nos parece muy acertada haber aglutinado los pueblos de la azarquía por rutas, pues creemos que por su diversidad, sobre todo en sus diferentes producciones, la enriquece mucho más, ya que junto a esto, la del aceite, debemos añadir otras cuatro, la del vino, la pasa, la ruta del sol y mudéja. En Alfarnatejo cuentan que existía la costumbre de dejar una porra a la puerta de la moza cortejada. fiesta la introducía en su casa era signo de aprobación. Las fiestas que se organizaba con tal motivo hacían las veces del rito de iniciación de los adolescentes en el mundo de los adultos. los azarqueños son pueblos en los que hay que estar y contemplarlo, no es suficiente pasar por ellos. Continuamos en Alfarnatejo, en este caso en la plaza del pueblo, plaza de la constitución y en uno de sus bancos pues nos hemos sentado a conversar con uno de sus vecinos que posiblemente sea el abuelo de este entrañable pueblo, pequeñito pero muy agradable, muy acogedor. Se llama Celedonio, ¿qué más? Celedonio. Cerrillo Molina. Celedonio, Cerrillo Molina. Sí. Tiene, según nos has dicho, 97 años. 97 años. Celedonio, ¿nació usted aquí? Nací en Villanueva del Trabuco. ¿Y cómo llegó usted a esta Alfarnatejo? Pues, porque me traían chiquito, tuve la venta de los garazoles hasta edad de 20 años, tipo, más o menos. Ajá. En la venta de los garazoles, ¿sabes usted dónde está? Sí, sí, sí. Pues ahí me he criado. Más o menos por donde nace el río Guadalhorce. Es, un poquillo más para arriba. Celedonio, y cuando usted llegó aquí al pueblo concretamente, ¿era joven, era un niño? ¿Cómo es? Yo tenía unos 19 o 20 años. De 19 o 20 estaba. Es decir, que hace unos 70 y tantos años usted llegó a este pueblo. Algo que nos interesa mucho, ¿qué había? ¿Había tantos vecinos como ahora? ¿Las calles estaban empedradas? ¿O cómo? No había nada. No había más, 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 nada. Había una tienda en todo el pueblo. ¿Una tienda? Una tienda en todo el pueblo. Celedonio, y para allá al Farnate y a otros pueblos cerca, ¿había carretera? ¿Cómo iba ahí? Pues en bestia o andando. O andando. Otra cosa, ¿por su edad estuvo usted en la guerra civil? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo entero. ¿Y es que eso no recuerdo dónde estuvo? Estuve primeramente con los rojos como de... Sí, sí, sí. Con los rojos. Los más soltaron aquello y me agarraron a esto. Ajá. Y ya estuve con esto hasta que se terminó la guerra. Y ¿aquí se viene usted de soltero o cómo fue? A nadie me viene yo como estoy ahora, solo. Luego después me estén o bien y me cae como todo el mundo y ya está. Celedonio, por la edad que usted tiene, ¿tendrá usted bien nietos? Sí, tengo bien nietos. Cuatro los tengo. Cuatro. ¿Tataranguito ya no tanto, ¿no? No. ¿Y cuántos hijos más o menos si nos quiere usted decir? Seis. ¿Seis hijos? Sí. Ajá. Y cuatro bisnietos. Y cuatro bisnietos. ¿Ha cambiado mucho este pueblo Alfarnatejo en cuanto a tener más gente, más vecinos? Todo, todo, todo está cambiado. Porque aquí las casas estaban casi derrumbadas. ¿Sí? Estaban casi todas nuevas. ¿Estás alejado de la costa? ¿Recuerda usted cuando fue a Málaga o la primera vez que fue a la mar a ver el mar? La primera vez que fui a Málaga iba como un gorrión. ¿Sí? De donde iba. ¿Cuántos años tenía? ¿Se acuerda? Yo tenía unos 14 años por ahí. ¿Unos 14 años? No más. Y luego después de ir para acá puede venir de vez en cuando. Ajá. Pues nada, nos ha encantado charlar con usted. Nos ha atendido como todos los vecinos amablemente. Y bueno, ¿qué podemos decirle? Que es usted por los años el abuelo de Alfarnatejo, 97 años le contempla, pero que está usted como un chaval. Hombre, a la presente no estoy mal. ¿Toma usted alguna pastillilla o no? Sí, tengo pastillas porque estoy malo. ¿Está malo? He estado malo. Estuve en el hospital 23, 24 días. La he podido menos regular y voy tirando de mi casa. Pero algunas pastillillas digamos para ir tirando, pero no eran cosas. No eran cosas. Pues nos ha encantado conversar con usted un ratito, amablemente nos ha entendido. Y la verdad que Celedonio, usted no se lo diga a nadie, pero para Miguel y para mí, aparte de una afición, una buena gente, hay aquí muy buena gente. No es mala, no es mala. bien sentirnos como en nuestra casa debido a la buena acogida que siempre nos dispensa sus vecinos. Costumbre esa en la que hacemos partícipe a los vecinos de los pueblos que hasta ahora hemos visitado. Gracias. Gracias por ver el video.